Y la gente dice, no quiero cantar, vamos a dar el nombre del Señor, guerrero, y la gente dice, yo no quiero. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en la lucha diaria y de encontrarse con el Señor, nos va quitando la alegría de vivir. Y el hecho de estar peleados y de tener amarguras entre nosotros, nos quita el gozo de poder encontrarnos con el Señor. Yo quisiera darte un desafío, si yo verdaderamente quería ser un guerrero de Dios. Yo creo que en este fin de semana vos tendrías que buscar a esta persona que perdiste, ir y decirle, me digo que no lamento mucho, por favor perdoname. Yo te prometo, en base a lo que la palabra de Dios dice, que en el momento en que vos dejes ir ese rencor, esa amargura, el Señor te va a bendecir de una forma increíble. Ahora guerrero, escúchame bien lo que le voy a decir, voy a tomar un pequeño paréntesis. ¿Saben qué es increíble? Pero hay un estudio últimamente en psicología que dice, que la mayoría de esta generación de jóvenes, las peores heridas que tenemos en nuestras vidas han sido hechas por nuestros padres. Yo no conozco tu historia, lamentablemente no voy a tener el tiempo de escuchar tu historia. Gracias a Dios, Dios conoce tu historia, Él te ve más allá de tus ojos, Él penetra en tu corazón y Él sabe lo que está pasando. Yo te quiero dar un desafío, si por alguna razón en tu casa no hay paz con tus padres, yo te pido en el nombre de Dios que sanes tus heridas, porque, discúlpenme pero vamos a hacer un paréntesis, un guerrero herido no puede pelear, un guerrero herido no puede pelear, nosotros vemos las películas de Rambo, de Schwarzenegger, que cuando le clavan la flecha, ellos le quiebran y con mitad de flecha siguen luchando. Díganlo, Rambo, tiene una herida, entonces se pone un pedazo de trapo, le pone que no se ni la quema y él grita, y sigue luchando. Es la mentira, es una película, un herido, un guerrero herido no puede luchar, tenés que reconocer que estás herido. El problema es que en nuestra sociedad, especialmente a los hombres, reconocer no es una palabra que está en nuestro vocabulario. Mujeres, ¿ustedes vieron que cuando vas con un hombre, el hombre nunca está perdido? ¿No? ¿Te traje a pasear? ¿Estás llegando a Cusco? ¿Ok? ¿Y vos ibas para Iquitos? Igual le decís, mi amor, creo que estás perdido. Dice, no mi amor, te traje por el lugar turístico. La palabra reconocer para el ser humano no existe, no queremos reconocer, nos duele reconocer, porque tenemos que rebajar y humillarlo delante de saber de que somos humanos y de que estamos heridos. Jóvenes, guerreros de Dios, si tenés la flecha de la amargura, del rencor en tu vida, no vas a poder pelear, vas a levantar la espada y va a doler. Tenés que ir y reconciliar, tenés que ir y hacer la restauración. Y si ofendiste, tenés que devolver, y si te ofendieron, tenés que perdonar. Mi querida iglesia, mis queridos guerreros, no pidan que el Espíritu de Dios baje cuando nosotros nos seguimos odiando, porque la única razón por la cual Jesús le dijo a los discípulos que el mundo iba a conocer a los guerreros de Dios, es si se aman unos a otros.